Hey Rapa, ¿qué querido? ¿Cómo están? Espero que bien, bienvenido a una nueva sección que se llama ¿Qué cosas tiene que copiar Argentina de Nueva Zelanda? Y va a haber otra sección que se va a llamar ¿Qué cosas debería copiar Nueva Zelanda de Argentina? Así que comencemos con este video, comencemos que es con algo muy, 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 muy loco para decir una manera Pero primero, que arranque la intro Bueno, ¿qué debería copiar Argentina de Nueva Zelanda? Es el sistema de medicina Argentina tiene muy buena medicina, obviamente, pero yo voy a ser particularmente en el sistema de medicamentos Yo he visitado a un médico, yo estoy para visitar a un médico, soy visitado a un médico Y conozco cómo se trabaja los laboratorios en Argentina, me van a matar seguramente Pero me chupo un huevo porque yo no vivo en Argentina, así que pasa nada Y ellos quieren vender, vender sus productos, vender sus productos y hacen mucha plata Acá en Nueva Zelanda, ¿cómo funciona el sistema de medicamentos? No existen diferentes laboratorios En el gobierno hay un solo distribuidor que se llama Farmers Farmacia Farmers Que distribuye los medicamentos a todas las farmacias Y la mayoría, digamos el 90% de los medicamentos están subsidiados por el gobierno Esto significa que voy yo al doctor, me da una medicina Si no es una medicina súper especial para algo en concreto Cualquier medicina, crema o lo que me dé el médico me va a salir 5 dólares 5 o 5 dólares, no más El resto está subsidiado por el gobierno Algunos medicamentos salen más caros, por ejemplo Te agarró el, no sé, mala fortuna, te agarró cáncer O algún, qué sé yo, algo Loco y necesitas medicamentos que salen carísimos Están subsidiados también Pero en vez de pagar 5 dólares, capaz pagás 50 dólares 100 dólares No es más de eso No mil dólares Como hay muchas Sé que en la Argentina hay medicamentos que salen mil dólares Y la gente no lo puede pagar Pero bueno, están subsidiados por el gobierno También Uno Mirá lo loco que es esto ¿Querés comprar forros, condones, preservativos O lo que sea? Vos vas al médico obviamente Le pedís que querés comprar forros Pagás 5 dólares 5 dólares Y te dan como 5 o 6 cajas de 12 forros No tenés que ir a comprar al supermercado Ojo, las consultas de ir al médico sale 40 dólares Así que es mejor ir cuando uno tiene que ir a consultar algo ¿Viste? Pum Y aprovechás y me das una receta para forros Listo, pum Lo mismo que las pastillas anticonceptivas 5 dólares Todos 5 dólares Estas cosas así ¿Me estás diciendo la medicina es gratis ya? Sí y no Si vos te des un accidente Te tenés que operar Y todas esas cosas Eso es gratis Pero si tenés que ir a hacerte un chequeo general Vas a tu doctor Y pagas 40 dólares Y si tenés una community card Una tarjeta de la comunidad Porque son medio pobres Te sale 19 dólares Así que Se maneja así Pero ahora lo que voy a hacer con los medicamentos Es algo que me parece Me llamó la atención Mal pero mal Que es ¿Cómo te dan los medicamentos? En Argentina El doctor te receta medicamentos Pum, pum, compra esto Vas a la farmacia Y te dan Tomá 50 dólares O 50 pesos 100 pesos 200 No sé cuánto están los medicamentos ahora en Argentina Pero bueno Pagás ¿Y qué te dan? Te dan totalmente La caja de medicamentos Como por ejemplo El chabón te dice 7 días de Tomate esta medicina Este antibiótico Lo que sea 7 días Y ahí ellos te dan Por la caja entera Que capaz tiene 30 pastillas Que no la vas a usar ni en pedo 30 pastillas ¿Cómo es acá en Nueva Zelanda? Capaz lo verás en la tele En las películas de Estados Unidos Estos tubitos Así Justo a mí me dieron diclofenac Porque me rompí la rodilla Bueno Igual acá en el diclofenac He medido más Porque no es una droga Rara, dura o nada Pero con las drogas duras Si te dice Necesitas tomarte 7 drogas 7 pastillitas Te dan exactamente 7 pastillitas En el tubito Y te dice Cómo tomarla Por ejemplo Acá te dice Toma una Una tableta En inglés Obvio Toma una tableta Al día Con comida Y muchos Vasos de agua Dos veces al día Como verás No sé si lo Verás ahí Dice 5 dollis Nueva zelandes Que serán 3, 4 dólares Americanos Obviamente mi nombre Que es la droga Acá arriba te dice 30 diclofenac Sodium Te quedo de 75 gramos Entonces se me dio en 30 de esto ¿Por qué hacen esto? Para no hacer a la gente Comprar al pedo medicamentos Viste Que tengan medicamentos ahí en el cajón Porque le dieron 50 Y solamente usaron 7 Y pagaron por 50 Entonces vos Acá ellos pagan 5 dólares El resto está subcionado Por el gobierno Pero Te dan el monto necesario Que necesitas Que te dio el doctor Así no se desperdicia Y están todos sanos Obviamente que te dan La marca que se le canta Al orto Genéricas No genéricas Porque acá están todos juntos No existe Son 40 mil laboratorios Por ejemplo este Yo no sé ni de qué marca es Pero sé que es Diclofenac Sodium Pero no me dice De qué marca es Obviamente esas subsidias Me darán Algo genérico Pero sirve igual Como las drogas Te voy a ser sincero Como yo estudié Para visitar a un médico Genéricas O de laboratorio Son todos iguales Que te vendan Ibuprofeno Cápsula Super absorbente Y todo Máxima absorción Rápido Es mentira Es para marketing Es todo marketing No digo más nada Pero nada Quiero hacer este video Cortito Y el pie Para que Cosas que Argentina debería copiar Y es el sistema De cómo distribuyen Los medicamentos Deberían estar Succionados por el gobierno Todos Para todo el mundo Sí Debería salir Un número La gente pone Tanto Y el resto Está Succionado Como es eso Y que le den Lo necesario Y justo No Que no Les venda a la gente La caja entera De un medicamento Cuando no necesitan Una caja entera De medicamento Que necesitan Solamente 5 medicamentos A la semana Y ya está Esto Así que si te gustó El video Compartilo Van a venir Más videos De cosas Que Argentina Debería copiar De Nueva Zelanda Y después Van a venir videos De cosas Que Nueva Zelanda Debería copiar De Argentina Eso Van a ser interesantes Así que nos vemos En el próximo video De RapPakeChannel Tipo Acordate que tengo Instagram De RapPakeChannel Tipo Buscame por MaxiRapto Suscribiste a este canal Ponele click A la campanita Por favor Hace todo eso Que tenés que hacer Así subimos Subimos Crecemos La comunidad Llega a los 20 mil Este año Esa es mi meta Llega a los 20 mil De año Y nos vemos En el próximo video RapPakeChannel Tips Tengo que ir A levantar Al ene Que está durmiendo Llega a los 20 mil Llega a los 20 mil